¡Ya, coronel! Calma, Pepe. Todavía no. Déjalo que sigan. General, ¿no podría el tren ir un poquito más rápido? ¡Mi ingenio! ¡Descuide usted, Mr. Chase! ¡Su ingenio se encuentra protegido por el siempre heroico regimiento del Quinto de Cazadores! ¡Su regimiento dejó por mi ingenio en 1872! General, he ordenado parar el tren por sospecha. ¡Ay, mi madre! ¡Lo descubrieron! ¡Estate listo, Pepe! ¡Cuando yo te diga...! ¡Nuestro servicio de exploración e inteligencia ha detectado un sospechoso incendio allá en lontanas! ¡Ay, ingenio! ¡No de nuevo! ¡Oh, Dios mío! Ven acá, mi llegada. Tú le dijiste lo de los alambrillos. ¡Ah, general! Están también muy sospechosos estos alambrillos. ¡Ahora sí! ¡Dale, Pepe! ¡Nos fuimos! ¡Arre, Palmichito! ¡Coronel! ¡Se nos acaban las municiones! ¡Qué bellos son! ¡Hicieron la torre de un tanque de agua! ¡Los tiros le rebotan! ¡Le dimos candela, pero el tanque tiene agua! ¡Ajá! Y por eso no sienten na', pero... pero el metal y el agua no van a ayudar. ¡Menuda paliza le estamos dando a esos mangueros! Mientras estemos dentro de este tanquezote, somos invencibles. A mí lo que me tiene mareado es el tim-tim-fim-fim de las balas rebotando. ¡Pepe! ¡A la orden, coronel! Traiga pa' acá bastante cable y el aparatico ese con el que volamos el puente. ¡Pero ya no queda dinamita, coronel! ¡No nos hace falta, Pepe! ¡A eso, Pancho! ¡Les vamos a dar otra clase de sorpresa! ¡Transmita! ¡General Resople! ¡Punto! ¡Ofensiva y su recta parada! ¡En seco! ¡Hostia! ¡Nos quedamos sin electricidad! ¡¿Cómo que sin electricidad?! ¡Los parises deben haber cortado los cables del telégrafo! ¡Ladrones! ¡Todos se los roban! ¡Así no se puede hacer una guerra decente, Red-10! ¡Cúbreme, Marcial! ¡Tengo que acercarme más a la pata del tanque! ¡A la abajo! ¡Virán bien eso, Pancho! ¡Se engancharon los cables! ¡Arriba, Pepe! ¡Voy! ¡Ahí, Pepe! ¡Más rápido! ¡Más corriente! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Repepe, repepe, retabe! ¿Qué dices? Parece que se rinde. Está bueno, Pepe. ¡Candela! Aguantaron seis minutos. Me tumbaron el brazo. ¿Oís cómo me brinca el corazón? ¡Trempa, trempa! ¡Son unos tramposos! El petal y el agua del tanque condujeron la electricidad muy bien, sí señor. Y con ese aparatito rindieron a nuestro invencible tanquezote. Pues mira que sí. Y se llama Dinamo. ¡Pa' que lo sepa usted! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!